Estoy con la familia Hernández Pereda y resulta que Jimena fue la encargada de comparar las ofertas hasta encontrar el mejor precio para su pantalla. ¿Cómo te preparaste para venir aquí hoy? Pues fue vía internet donde busqué y busqué y esta fue la tienda donde amarré más de 2 mil pesos. Y de nada más, el fin de semana más barato del año, el buen fin.